La desnutrición crónica en los niños, ¿verdad? Por falta de que este gobierno, la falta de atención a las familias principalmente, que existe el 54% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Entonces, ante eso creemos que es importante que el Estado ponga atención, que ya no más bolsas alimentarias, que eso no viene a beneficiar a las familias, sino que genera más pobreza, y ante eso proponemos que es importante retomar el Decreto 900, el Decreto Ley 900, que buscamos la reforma agraria, y con la reforma agraria lo que estamos buscando es que las familias, que el Estado facilite insumos principalmente a las comunidades, para que puedan producir sus propios alimentos para la sobrevivencia con sus familias.